Oye mi vida Quiero que hablemos y dejemos el disgusto atrás Mis ojos ya se están secando de tanto llorar Y mi alma y corazón reclaman tu presencia Estar sin ti se ha convertido en unos días de mala suerte Siento que ahora llueve más frecuentemente Y siento un frío que solo calma tu calor Dejemos el orgullo y platiquemos Mira que se nos va pasando el tiempo Pues esta vez solo quiero decirte que Solo contigo amor Es que yo quiero estar el resto de mi vida Te amo tanto que me niego a tu partida Y es que mi vida ya no es vida sin tu amor Y te confirmo amor Que ya borré de mi mente todas las dudas Hablé con Dios el día de ayer y ahora me ayuda Su bendición para contigo siempre estar Estar sin ti se ha convertido Estar sin ti se ha convertido en unos días de mala suerte Siento que ahora llueve más frecuentemente Y siento un frío que solo calma tu calor Dejemos el orgullo y platiquemos Mira que se nos va pasando el tiempo Pues esta vez solo quiero decirte que Solo contigo amor Es que yo quiero estar el resto de mi vida Te amo tanto que me niego a tu partida Y es que mi vida ya no es vida sin tu amor Y te confirmo amor Que ya borré de mi mente todas las dudas Hablé con Dios el día de ayer y ahora me ayuda Su bendición para contigo siempre estar Aplausos Aplausos